Una buena noticia para la Escuela Teniente Fariña de la ciudad de Cacupe. El Ministerio de Educación habilitó aulas para los estudiantes con discapacidad física, intelectual y autismo. Un total de 50 alumnos son los beneficiados. La habilitación de estas aulas fueron posibles gracias a una donación que supera los 465 millones de guaraníes realizados por el gobierno de Japón, dijo el ministro de Educación, Enrique Riera. Los trabajos fueron monitoreados y fiscalizados por representantes japoneses con las orientaciones y reglamentaciones del MEC. El objetivo es que la inclusión social continúe creciendo en nuestro país. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.